Para enmendar los errores, se debe comenzar. Para que cada uno acepte su responsabilidad. Yo asumo mi culpa. Yo soy el culpable, yo te di el motivo. Yo soy el culpable, por haberte mentido. Yo soy el culpable. Es tu amor que me llega al alma, a tu lado solo se calma. Mi presencia por tu presencia, le fallo a tu dulce inocencia. Fui yo el que se equivocó. Perdón, admito mi error. Y es que, no supe valorarte. Fui yo el que se equivocó. Perdón, admito mi error. Y es que, no supe valorarte. Te pido que me perdones, te pido que me perdones. Que lo medites, que lo razones. Te pido que me perdones, te pido que me perdones. Te pido que me pierdes en los corazones. Yo soy el culpable, de haberte perdido. Yo soy el culpable, yo te di el motivo. Yo soy el culpable, por haberte mentido. Yo soy el culpable, de haberte perdido. Y por favor, contéstalo, en el teléfono, diciendo. Que sé que si escuchas mi voz, a mí no me vas a decir que no. Y que se te bota, que extrañarme, todo el tiempo te azota. Tus lágrimas brotan, gota a gota. En lo tenerte, en mi derrota, y me tiene el alma rota. Te pido que me perdones, te pido que me perdones. Que lo medites, que lo razones. Te pido que me perdones, te pido que me perdones. Que pienses en tu corazón. Yo soy el culpable, de haberte perdido. Yo soy el culpable, yo te di el motivo. Yo soy el culpable, por haberte mentido. Yo soy el culpable. Fui yo, el que se equivocó. Perdón, admito mi error. Y es que, no supe valorarte. Confesiones de un hombre a una mujer, a la que le hizo daño. Sosimos cerrate, los Jedi. No sabemos dónde vamos, pero sí de dónde venimos, los Cadillac. Los Cadillac. Recuerden que todos los problemas tienen soluciones. Y ante esto, solo me queda decirte que, te quiero, bebé. Los Cadillac. Una maquinaria musical. Se calma, se calma, se calma, se calma. 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 Se calma, se calma, se calma.